Nos seguimos aquí en el Teatro Metropolitan y una de las bandas que regresa, que el año pasado las pedían todos y que bueno no se hizo, es el Panteón Rococó, Misael, ¿cómo estamos, brother? Pues aquí estamos muy bien, felices de estar una vez más en el Vive, ya son muchísimas veces que... ¿Qué hacías tú hace 20 años? Es decir, en el primer Vive, ¿qué hacía Misael? Pues tocar en Panteón, ni siquiera nos invitaron, no teníamos ni boletos para ir, no pudimos ir, no entramos porque no teníamos lana para pagar el boleto. ¿De qué estábamos hablando? Ya estaba el demo, ¿no? En el 98 ya había salido. No, de hecho ya está. Sí, todavía no hacemos el primer disco. Yo andaba, ese día en la noche andábamos en una próxima ficción, andamos cotorreando con los de Tijuana, ¿no? En la noche. Ah, mira. Andamos cotorreando con ellos y con los de Somatri, nos platicaron cómo estuvo la primera edición del Vive Latino y eso estábamos haciendo en la noche. No recuerdo quién tocó ese día en la ficción, nos andábamos ya en el rock and roll haciendo cosas. ¿Cuál fue el primer Vive Latino del Panteón? El siguiente, el que fue el segundo Vive Latino, pero fue en el año 2000 que se brincaron en el año, tocamos en la curva. Por ahí hay un documentalito de esa presentación. La gente que tenga el disco a la izquierda de la tierra, pero ya editado por BMG, trae un media player, se llamaba, y vi un documental de unos 8 o 10 minutos de lo que fue todo el año 2000 para Panteón, que fue el primer Vive Latino, primera vez en Europa, primera vez en Estados Unidos, en Zócalo, y del Vive Latino se ve como se fue llenando toda la curva. La gente está en las tribunas de la parte del estadio, digamos, pero por abajo para poder ver hacia la curva. Hay unas escenas muy padres y para nosotros fue un año que cambió mucho la historia de Panteón. Yo creo que fue también para la gente que los organizadores del Vive fue una sorpresa encontrarse lo que podía ser una banda de este movimiento de ska mexicano que no éramos tomados en cuenta en realidad, y creo que empezaron a cambiar muchas cosas y felices de ser parte de este festival por, no sé, nueve años, me parece. No es un secreto, pero hay mucha gente, sobre todo obviamente los más jóvenes que no saben que Caldo de Cultivo fueron todos estos conciertos universitarios en apoyo a la ZLN y a las comunidades indígenas. Para nosotros siempre el Vive Latino, o sea, nunca ha sido como lo que algunas bandas esperan, que el Vive Latino viene y cambia tu carrera. Creo que más bien el Vive Latino siempre es esa cerecita del pastel de mucho trabajo. En realidad, aquí nadie te va a descubrir, ni va a venir tu fama, ni nada. Al contrario, toda tu chamba que has hecho afuera aquí es donde la vienes o a reforzar o a plasmar. Y en el caso yo creo de bandas ya viejas, ya si somos una banda de 23 años y bandas que hay de 30 años que tocan y todo, es como venirte a medir, al contrario, más que un éxito es como venir a chambear más, ¿no? Es como realmente medir qué tan vigente sigues, ¿no? Yo creo que es demostrar si tú sigues conectando con las generaciones porque viene gente de todas las edades. Para mucha gente es su primer Vive Latino, gente que al final se está cumpliendo cierta edad para salir a los conciertos. Entonces el Vive Latino es siempre un examen muy fuerte para todas las bandas. Y ustedes han aprovechado el escenario pues para hacer también conciencia en la gente, ¿no? O sea, han comentado cosas de arriba del escenario respecto a lo que está sucediendo en el país, ¿no? Ya se ha elecciones, ya se ha desaparecido, ya se ha violencia. Cambios en estaciones de radio. Por ejemplo, ¿no? En un momento dado cuando desapareció órbita y apareció reactor, fue un poco el cuestionar de cómo se iba a manejar una radio pública, ¿no? Yo creo que eso es lo que seguimos haciendo y creo que el escenario para Panteón siempre ha sido eso. Pero creemos que al momento que estás arriba del escenario y hay gente escuchándote de verdad. Puedes ocuparlo mucho para la fiesta, echar desmadre y el cotorreo. Pero también si puedes tienes que decir algo inteligente, ¿no? Dejar algo aportado. No queremos adoctrinar a nadie, dejar nuestras ideas, solamente queremos. Y ya que la gente decida si está de acuerdo o no con nosotros o que nos digan y estamos muy tontos o no, pero... Y ya por último, perdón, ya por último, pues eres uno de los músicos que también andas muy activos, te invitan o aunque no te inviten, te subes, ¿no? No, solamente no he participado en el primero violatino, he tocado en todos. ¿En serio? En el año pasado no toqué, pero estuve con una televisora, con TeleGID, haciéndoles la cobertura de todo el día. Participé de esa forma. Y hubo otro año que no participé porque me habían operado, pero fui de staff de Flavio. Entonces estoy presente. ¿En todos de algunos? Todos los demás he tocado con Orteño Slide, con los Daniels, con Koda, con Kuka, pues todos los nueve que he hecho con Panteón Rococó, entonces he tocado, con Tijuana no, entonces entre los nueve de Panteón Rococó y seis, siete de invitado que llevo, entonces he estado y creo que casi, digo, solamente no fui el primero violatino, todos los demás se han ido por alguna u otra relación a hacer alguna actividad. Entonces si un día se hacen unas placas conmemorativas, ahí tiene que estar la tuya. Vamos a ver, vamos a ver qué piensa la gente de los organizadores, pero sí, creo que sí, he disfrutado mucho estar en el libro latino, soy de los músicos que ha estado más y que menos he estado en las carpas de adentro, siempre estoy viendo las bandas. Sí, sí, me consta, me consta. No estoy en el... No hay hospitality que te retenga. Acuérdelo, ni te dan hospitality. No me interesa tanto eso, me gusta ir a ver a las bandas, lo disfruto, la gente me conoce, me ve entre la gente siempre hasta que los artes, no traes hasta aquí este cabrón. Y seguida te das la vuelta a la carpa intolerante. Ahí está, el año pasado toqué ahí. Ajá. Hace dos años toqué ahí con los norteños live, con el carpa intolerante y espero pronto con Casal poder estar en algún escenario de ahí que por Casal es nuestro proyecto. Que va bien, va bien, ¿no? Y digo, este año empezaste a ser... Bueno, el año pasado empezaste a hacer más ruido y estarás bien el año, ¿no? Además, ¿no? Sí, no, arrancamos a tocar hace poco tiempo y hemos dado una buena cantidad de conciertos y la banda está sonando muy bien, ¿no? Entonces, pues, ahí está el compromiso de seguir sonando de buena manera. Bien, Isabel de Pantero Coco. Muchas gracias. Muchas felicidades, carnal. Un abrazo, pues, salvos a toda la banda. Y entonces, pues, aquí seguimos, cargadito, pues, dando el rol, ¿no? Como siempre, ahora, ¿con qué banda traes? Viernes Verde, de Guatemala. Aquí se le va a tocar, entonces. Sí, es una carpa intolerante. Que esto es chido, ¿no? Que de pronto está... Ah, ha tocado, creo que adhesivo de El Salvador, este... Bueno, vienen bandas de Centroamérica que luego no es tan fácil que vengan porque también no son tan conocidos, ¿no? Cerca está un poco tan lejos de... Pero Viernes Verde, pues, ya ha hecho camino aquí, ¿no? Sí, afortunadamente. Ya han dado, ya son conocidos, digo, pero... Ya tienen varios años en el medio, pero ahora vienen a México a tocar a su primer video latino, que realmente es algo bien interesante para ellos. Perfecto. Y más para la gente de Centroamérica. Y adelántanos, ¿qué van a presentar ellos? ¿Qué traen? Viene un nuevo disco, que lo van a presentar, ya está empezando a sonar el sencillo, y viene una sorpresita ahí con una colaboración con un grupo mexicano. Ah, ¿sí? Sí. Adelántanos, ¿es como de reggae o de ska? No, 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 nada que ver, es como del rock, ponchadón, y pues, mejor lo dejamos ahí. Perfecto, para cuando salga, ¿no? Sí, ya, sale, yo creo que el sábado se estrena. Ah, sí, ah, mira, pues... Es más, te lo mandamos a ti. Por favor, brother, un abrazo, carnal. No se desconecten ahorita, les digo qué grupo. Gracias, pero pasó, brother, ¿cómo estamos? ¿Y tú qué, hermano? Chambiando. ¿Cuántos años llevas ya trabajando en el Vive? Pues, como unos seis, yo creo que este es el séptimo. Pero sí, o sea, me acuerdo que tenías 13 años, 14 años, tenías el balón en un lado y yo creo que querías jugar, pero te pusiste a andar con los grupos y todo. ¿Cómo has visto el crecimiento? Tú, que vienes de esta generación de chavitos, ¿no? Que de pronto... Es muy chingona, la verdad, como que siempre nos han cogido muy bien ahí y invitado a chambiar, entonces como que, pues ya, como que lo sentimos como nuestro también, ¿no? Y pues aquí desde chavitos y ahora hasta con una banda aquí con el Archu. ¿Cómo se llama? Los Blenders. Los Blenders. Los Blenders. Hola. ¿Cómo te llamas, brother? Alejandro. ¿Y estás tocando con Los Blenders? Sí. ¿Cantas? Canto. ¿Y tú? Yo nada, yo los chameando. Y cortó la entrevista por cortarla todos los bebés. Pero bueno, muchas felicidades, Carmen, en tu nombre. Muchas gracias, Diego. Diego, bien, tus felicidades. Los Blenders, ¿cuánto tiempo llevan, brother? Pues ya unos 10 años, yo creo. Ah, sí, ¿no? Sí, ya. ¿Cuántos discos son? Pues dos discos largos y varios EPs. ¿Qué es lo que es re famado, no? Pues sí, la verdad, los EPs pues fueron más cuando era más del broma la banda y ahora que ya no lo tomamos en serio, pues sacamos los discos largos. ¿Y es su primer Vive? Sí. ¿No? Pues, ¿qué te inspira a tocar en el Vive? ¿Qué te dice? Pues. O estás viendo, ¿no? El tipo de grupos que hay que tienen 20, 30 años de trayectoria, han hecho giras, han tocado en muchos festivales. Sí, pues, emoción, la verdad, es como el festival más importante del país. Y, pues, hay muchas bandas que, que, pues, o sea, yo las venía a ver cuando estaba chico, ¿no? Creo que lo padre del Vive latino es que los que somos rockeros, pues, cuando estábamos chicos íbamos a ese festival, ¿no? Y ahora, pues, tocar, pues, es una experiencia totalmente distinta y emocionante. Bien, pues, te dejo aquí, carnal, por hacer. Mi viejo, si me dejas pasar por ahí, por favor, cuando ando por ahí. Bueno, te veo, carnal. Saludos, saludo, saludo. Bueno, seguimos transmitiendo en directo. Esto es parte de, bueno, les platico la dinámica, se montan diferentes escenarios o, o, para darle voz a los artistas. Este, ¿cómo están mis brothers? Qué vas a ver, ¿cómo están? ¿Qué hay? ¿Chameando duro? ¿O qué hay? ¿Cultura colectiva? ¿Ya hay entrevista? ¿Y a quién? ¿Para quién son las entrevistas? Para Cultura colectiva. Cultura colectiva. ¿Qué? ¿Qué? ¡Pregunta! Todavía pregunto. Todavía pregunto, mira. Sí, ahí está Adia. Miren, Estrada y acá ya está. Carnal, ¿cómo estamos? ¿Qué? Mi querido Chava Rock. Bien, bien, pues aquí, este, dando el rol, brother. Y bueno, ¿con quién vienes? José Octavio primero. Mucho gusto. ¿Por qué les vio a los artistas ponerse nombres con número romano? No sean cabrones, ya les enseñes en las escuelas. Mira, es muy sencillo. Ahí te hago un disco. A ver, venga. Y soy primero porque mi papá no se llama José Octavio. A ver. Ah, mira. Perfecto. Listo. Muy bien. Este lo está sacando en intolerancia. No, este ya es mi trabajo, mi primer trabajo. Va a salir un disco doble con intolerancia que incluye este y lo nuevo. Ah, mira. Lo nuevo se llama Tempestad. Ya por ahí está algo disponible en Facebook, en YouTube. Ajá. Y pues pude trabajar con Luis Humberto Navejas como productor de Enjambre y con Phil Vinal. Este, ya muy pronto va a estar desarrollado. También va a incluir dos bonus tracks. Uno con Rafa de Enjambre y otro con José Manuel Aguilera. Algo has de traer, ¿no? Porque también esos productores. Todavía el de Enjambre, pues ahí le decimos, bueno, está empezando. Pero Phil Vinal ya tiene una trayectoria larga y grande. Y una colaboración con José Manuel. Además, ¿no? Y que de pronto pudiera, pudiera, pudiese juntar a estas dos personalidades, está cabrón, ¿no? Sí, sí, sí. Espero que sí toquen bien. Va a estar bueno, va a estar bueno. Ahí nos vemos en la Carpa Intolerante el 18 de marzo. Con este proyecto solista, cuatro años. En la música. Con diferentes bandas. Sí, sí. Y es tu primer trabajo como solista entonces. Sí, así es. Y bueno, pues ya nos explicaste un poquito lo del nombre. Están las redes sociales en la aplicación del Vive Latino va a venir toda la historia del grupo. Y tú, ¿qué nos vas a estar presentando? ¿Parte de este material que me estás mostrando ahorita? Parte de este y todo lo nuevo. Todo lo nuevo que trabajé con Phil y con Luis Humberto. ¿Habrá posibilidad de que subas a algún escenario? Claro que sí. Vamos a tener un par de invitados ahí muy especiales y muy queridos por ustedes. Un abrazo, carnal. ¿Y desde dónde vienes? De Aguascalientes. Perfecto, brother. Sí, oí que te presentaron. Ahí está el Palomas, brother. Chido, chido. Son por los opuestos, creo. Un placer. Carnal, ¿cómo estamos, brother? Bien, hermano. ¿Con quién vienes, brother? Aquí con el señor del Arche. ¿Cómo estás, brother? Un placer. Oye, aquí con Titán, ¿cómo es María Daniela? ¿Qué? ¿Nos llevamos uno? ¿Ya pasaron? No, ahí están. ¿Ya pasaron o van a pasar? Y esta es la parte donde se ponen los amigos de... Ahora están los de Reactor y aquí es donde están normalmente los artistas. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, brother? ¿Cómo estás, brother? ¿Felicidades, brother? ¿Cómo estás arriba tú? ¿Deberías estar en el escenario con nosotros? Pues si pagaran, si me subía, brother. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás, brother? ¿Felicidades, vientos, bien, bien? Pues esta es la gente de Reactor y está aquí también la banda de Ruido Blanco, aunque diga Reactor. Hola. Hace el programa Ruido Blanco, ¿no? Con la canción de Ruido Blanco, ¿no? Estaba en la entrevista y escucha en Reactor en el 105.7. Creo que es una estación que ha retomado un buen vuelo en cuanto a lo que es la difusión de las bandas. Y aquí están sus asedores. Este que está aquí es el Rogerio. Rogerio apenas tiene siete meses en la estación. He hecho unos cambios interesantes. Creo que para bien. A mí me está gustando mucho. Sobre todo, pues, lo que significa para los músicos, ¿no? Es una plataforma para desconocer. Y pues aquí tenemos a Silmerio, que ahorita viene disfrazado de Titán. Y tenemos también a Mara Daniela y su sonido en Lázaro. Y ahí tiene estaca, porque no lo veo. Pero bueno, esto es, estoy pasando, pasando en parte de lo que están. Y aquí está el maestro Daniel Gutiérrez de La Gusana Siega. Ahorita platicamos con todos ellos para saludar. Y pues esto es más bien la dinámica ahorita. Agua. Oye. Gracias, María. Y bueno, pues vamos a continuar con esta transmisión. Que le vi ahí. Bueno, vamos a empezar. Ok, gracias, gente. Bonita, ¿cómo estás? Bien, ¿eh? Una vez más nos vemos. Y por favor vienes al vive, ¿no? Que se vea cómo estás, carnalito. Muy bien, pues, regresando al vive latino, ¿no? Bueno, ya han estado varias veces, ¿no? Pues no. No, esta es nuestra segunda. Estuvimos 2007. Y hasta ahora... Hasta 11 años. Nos volvemos a presentar. Mira, sí, ¿verdad? Lo que me estaba refiriendo un poquito lo de Titán, que fue... Sí, también es la segunda vez. Solo tocamos el 98 en la primera edición. Ah, o sea, ¿en serio? ¿Y no habían repetido? Bueno, es que también... Bueno, es que también yo creo que nos tocó... O sea, como a Titán, Titán como María Daniela, creo que el festival tuvo a veces como estas ondas de no, es rock, es puro rock, ¿no? Entonces, no... Cosas electrónicas, medio que no invitaban y así, hasta que ahora, digo, el festival está mucho más abierto y ya estaremos por ahí. Pues, bueno, y además, ¿vienen con nuevo material o qué van a estar presentando? Pues, algunas nuevas canciones, pero en realidad es que ya tenemos cuatro discos, la gente nos pide como las mismas todo el tiempo, entonces... Vamos a intentar tocar algo nuevo, vamos a intentar hacer colaboraciones con el cartel, con la gente que está en este cartel. Tenemos ganas de trabajar con varios de los que están este año... Yo con cartel de Santa, pero creo que no nos va a pelar. No, sí... No, sí... Pero, pues, sí, a ver qué pasa, pero sí, traemos algo nuevo. Ah, pues, muchas gracias, viene Titán también, ¿no? Viene Titán, estamos contentos. O sea, no va a ver calzones rojos y que eso es una gran bendición, ¿no? Gracias. Porque ese cabrón se está jugando todo el tiempo. Sí, está, está. 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 Sí, está, está, está. De Titán, ¿no? Sí, sí, sí. La neta, o sea, es algo que salió y no hubo, pero cada quien de ustedes realizaron diferentes actividades y tuvieron que dejarlo, ¿no? Exacto. Sí, 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 está el disco que sacamos el año pasado. Pues, ahorita ya dio toda una vuelta. Es más, creo que ya lleva un año y un poco más. Y todavía tiene que dar más. Estamos, este, por promocionar dos sencillos más. Ahora, hoy en día los discos duran mucho porque lo que realmente cuenta como promociones son, este, lo que le des a una por una, ¿no? Un sencillo. Entonces, este, pues en este Vive Latino vamos a tocar también canciones que no hemos tocado, de las de la vieja guardia. Y, pues, un par de nuevas, nuevas canciones. Esas son las sorpresas que traemos. Están, están muy buenas las nuevas canciones. Este, yo creo que la gente ya, ya, ya pide más, ¿no? O sea, porque no es como, como con María Daniela que tenemos los, los mega hits que llenan todo nuestro show. Con Titán tenemos ciertas canciones que la gente reconoce y yo creo que, que da, da mucho espacio para hacer cosas nuevas. Qué bueno, pues, muchas felicidades. Gracias. Y gracias. Un placer como siempre, Bonita. Aprovecho para dar tú. Gracias. Bien, bien. Pues, gracias, no, gracias a ti, carnal. Y, pues, bien, este, hago un corte de transmisión y ahorita volvemos a hacer otra transmisión en directo, ¿no? Para no saturar todo de madraso.